¡Hola! ¿Cómo han estado? Pero estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar First to Phantom. Este juego, chicos, es de terror más o menos. O sea, esto le pasó a alguien en la vida real, eh. Este es 100% real, no fey, entonces da más miedo. Y amigos, ¿podremos llegar a 10.000 likes en este video? Yo sé que sí, chicos, si ya le diste like, ¡chócalas! Igual no se olviden de suscribirse por acá para que pronto lleguemos a los 5 millones. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. ¡Ay no, gente! Nosotros tenemos 23. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Ok, gente, vivimos en una casa rodante. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. Ok, ahí vamos conduciendo, gente, eh. Sí sabemos conducir, mira. Sí sabemos... ¡Ay, chocaba ahorita! No, 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 no voy a chocar, no voy a chocar. Ok, sí sabemos manejar, gente, sí sabemos manejar. ¡Ay! ¿Quién me está...? No puedo manejar y a la vez leer mensajes. A ver, a ver, déjeme leer el mensaje. De Kyla. ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino a la camioneta. Y acá, probablemente veas a Billy en la puerta, solo muestra... Ok, este al parecer es como que nuestro jefe, algo así. Ay, no, gente, esto de manejar es muy difícil, eh. Yo en la vida real yo no sé manejar, yo una vez casi arroyo a mi tía. Esa Kyla nada más está muele y muele, eh. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Roserwood. ¡Ay, ya choqué! ¡Ya choqué por culpa de Kyla! ¡Kyla, ya estarás contenta, eh! No, 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 todo por andarle contestando a la Kyla. Vi el restaurante del que hablaba Kyla. A ver, ¡ay, aquí es! ¡Aquí es, aquí es! Aquí es, déjenme estar, ¿sí o no? ¡Ay, ya choqué! ¡Ay, ya choqué! Pero bueno, listo. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Bien, señora, ¿y usted? Siéntate libre de tomar cualquier asiento que quieras. Estaré contigo. Ok, gracias, señora. Muy am... Ay, la señora muy amable, eh. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal está la comida? Oiga, ¿sí sabe rica? El señor me ignoró. Ojalá le dé diarrea. Así de fácil, eh. ¿Qué le pasa? Ah, no, me ignoró el mugre, señores, eh. Buenas noches, soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Sí. ¿Qué le gustaría ordenar hoy? A ver, ¿qué comemos? Una hamburguesa de queso con patatas. Sándwich. Una hamburguesa de queso con patatas. Yo se me hace. Ajá, nuestra hamburguesa es la mejor del oeste. ¿Le gustaría algo de beber? Un café. Un café para despertarme, oiga. Porque yo ando manejando bien feo. Y se me hace que es porque tengo sueño. Ay, mira, ahí viene la señora, eh. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. A ver, ay, qué rica comida. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Delicious. Ay, ay, Kyla otra vez mandándonos mensajes, eh. Entonces, ¿terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Estoy aquí. Sigo comiendo. Esto está muy bueno. Ah, mira, Kyla fue la que nos recomendó el restaurante, eh. Gracias, Kyla TKM. ¿Has disfrutado de la comida? Sí, gracias. Está muy buena. Gracias. ¿Desea algo más o le traigo la cuenta? Ya, tráigame la cuenta. Gracias. Aquí está la cuenta. Son 6 con 6. Pagar 6 con 6. Pagar 6... Ay, ¿le dejamos propina a la señora o no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿La señora se merece propina o no? Sí. Le dejamos 15% de propina. Espero que disfrutes el resto del viaje. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. No, pues ya vámonos. Mejor voy a cambiar y voy a poner una canción de moral. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Wow! A darle vida a lo que está muerto. Bueno, vámonos. Vámonos, gente. Ya, vámonos. Hay que seguir con nuestro camino a nuestro nuevo trabajo en el bosque. A ver, ¿alguien me abrirá aquí en esta casa? Hola, buenas tardes. Hola. ¡Ay, aquí era! Aquí era, gente. ¿Quién es ese señor? ¡Santo cielo! Me asustaste. Pensaba que eras uno de ellos. ¡Gente! Oiga, pero espérate. El señor dijo que pensó que yo era uno de ellos. ¿De quién? De cualquier manera. ¿Puedo ver tu permiso, por favor? Soy el recién transferido a la torre. Es correcto. No sabía que estábamos contratando esta temporada. Pues sí, verifíquelo, señoré. Pero no me da asustando. Me asustó bien feo. ¿Qué le pasa? Ok, colega. Estás listo para ir. Estás asignado a la torre de vigilancia 11. Ok, gracias, gracias. Puede que también necesites esta linterna para la larga caminata. ¡Ay! ¡Me va a dar una lámpara! ¡Gracias, aleluya! ¡Gracias, aleluya! Solo un consejo. No te alejes media milla o más al norte de tu torre. ¿Por qué no quiere que me aleje? Esperen, ¿qué es eso que está ahí? ¡Ah! Son niños desaparecidos, gente. ¡Oh, no! Amigos, ¿por qué hay niños desaparecidos en el bosque? Esto está bien raro, ¿eh? Puede que esté Pennywise o algo así, amigos, ¿eh? 11.32 pm. Ok, estamos de noche, amigos. Esto se está poniendo feo. Fue una caminata larga y ya empezaba a hacer frío. Hay que pasar por allá. Por allá está nuestra torre, ¿ok? Estos puentes me dan miedo. Estos puentes me dan miedo porque nos puede salir el duende gruñón. El duende gruñón. ¿Qué vive bajo el puente? ¿Sí saben cuál es el duende gruñón o no? Vivir en esa torre no era un trabajo glamuroso. Espero que sí tenga internet. Una vez estés en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa. El equipo de radio estaba sobre una mesa de madera. Era mi principal medio de comunicación. ¿Necesitamos la contraseña? ¿Y cómo la tenemos? No sé cómo sacar la contraseña. ¿Seis hojas y media después? Tower. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! Iron Bark 12, ¿no? Es nuestra Iron Bark 12. A ver, a ver, ahora sí. Iron Bark 11. ¡Listo! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Uh! Hola, comandante de radio, ¿me escuchan? Chico nuevo, aún no recuerdo tu nombre. ¿Cómo era? Me llamo Jack. Soy Connor. Nuestro amiguito se va a llamar Connor, ¿eh? Es nuestro nuevo mejor amigo, claro que sí. ¿Tienes algún incendio? No. Enciéndela. La temperatura está a punto de desplomarse. No querrás sentarte temblando durante la tormenta. Entendido. Gracias. ¿Qué tengo que incender? La estufa de la leña debería estar cerca de la entrada. Enciéndela. Ay, nada mal, le tiré gasolina. ¿Cómo se enciende esto? Mira, acá. Acá, mira. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí siento que está la leña. Mira, acá está la leña. Ok, ya tenemos la leña. ¡Aleluya! A ver. Necesitaba gasolina. Ah, ok, hay que ponerle primero gasolina. Hay que ponerle gasolina. Ahí está, listo. Ya le echamos gasolina. Ahí está. Listo. Listo. No, 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 no. Si soy una cosa bárbara, ¿eh? Me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran. Se escucha que alguien está silbando. Gente, se escucha que alguien está... ¿Qué es esa sombra, gente? Gente, esa es la silueta de un chamuco, gente. Oh, no. ¿Quién es? Gente, es el chamuco. Es el chamuco. Está a la ventana, gente. Ay, no, 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 no. Padre nuestro, ¿qué estás en el cielo? Ay, no, déjame. ¿Dónde está el repelente para osos? ¿Y el repelente para osos? No. Ay, no. Nada más a mí se me ocurre abrir la puerta en verdad, o sea, yo no sé. Yo criticando a la gente de las películas de terror y yo haciendo lo mismo. Gente, ya se fue. Gente, me puso eso. Me pusieron no sé qué. Oh, no. Conor no me contesta, Conor. Ahora, ¿quién podrá rescatarme? Y llegaba el chapulín colorado. ¿Tienes idea de qué hora es? Hay algo fuera de mi puerta. ¿Y esto no puede esperar hasta mañana? No, Conor. De acuerdo, esto es lo que haremos. Enviaré a alguien a ver cómo estás mañana. ¿Por qué hasta mañana? Mañana ya me comieron. ¿Cómo que hasta mañana? Voy a comer. Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, que alguien responda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien puede oírme? Te escucho fuerte y claro. Oh, gracias al cielo. Estoy perdido y estoy empezando a sentir pánico de verdad. Creo que estoy perdido. Ay, no. Estamos perdidas, perdidas. Oh, gracias a Dios. Lo veo. Gente, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Te oigo. Oigo tus silbidos. No era yo, no era yo. Te veo detrás de los árboles a mi derecha. No soy yo. No, el señor ya vale. Ok, eso ya vale. Híjole, ¿quién me tocó la puerta? Me tocaron la puerta. Deje de tocar la puerta. No estamos. Vamos, ya basta. Le voy a abrir, ¿ok? Le voy a abrir y le lanzo esto en la carota, ¿ok? Hey, ¿qué estás haciendo? Ay, era el... Ay, casi me da algo, ¿eh? Santo cielo, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo allí? Ay, señor, casi me da algo, ¿eh? Estaba asistiendo a un senderista perdido. Da igual, tengo tus suministros de torre aquí. Solo lo usualmente esencial. Ay, gracias, señor. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. 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 Solo sigue vigilando. Gracias. Váyase con cuidado, ¿eh? Y que Dios se apiade. Vámonos. ¿Quién es ese señor pelón? Entiendo que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada. Señor, cállese. No hay necesidad de alarmarse. Soy un operario. Se está haciendo tarde. Ya me voy. Adiós. Que tengas buenas noches, Jack. Espero que duermas bien. Pero recuerda. La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir. Oh, no. ¿Me copias ahora? Aquí mismo. Al fin. He estado intentando contactarte por un rato. ¿Dónde has estado? Me encontré con el operario. Me encontré con un viejo pelón que me asustó. ¿Te encontraste con quién? Gente, ese señor era malo. ¿Ahora me estás tomando el pelo? El que no tenía pelo era el señor. Mira, si lo que estás diciendo es cierto, podría ser otro de esos matones haciéndote bromas. Él sabía mi nombre. ¿Sabía tu nombre? ¿Piensas que ha estado escuchando? Sí, gente, nos ha estado escuchando el señor pelón. Da igual. Estoy viendo que ya te has reportado. Torre 12 desconectando. Cambio y fuera. Buenas noches. Cambio y fuera. Una semana después. Sé que es tarde, pero querrás ver esto, Jack. Te necesito despierto. ¿Qué pasó, gente? No sé qué pasó. Jack, ¿me copias? Aquí mismo, Connor. ¿Qué pasó? Estoy viendo otro humo a mi oeste. Parece que tenemos otro campista. Son otra vez los locos. Parece estar en tu sector. ¿Puedes ver el campamento desde tu ubicación? Déjame asomar. No, ya, ya. Me voy a asomar, ¿eh? Porque somos valientes, claro que sí. Like y nos asomamos. No, ya no me quiero asomar, gente. A ver, hay que asomarnos, ¿ok? Hay que asomarnos a ver qué está pasando. A ver, primero déjame, me fijo que no esté nadie afuera. Porque uno le abre y de repente está alguien afuera y ya valió que eso. A ver, déjame, voy con esta gente, ¿eh? Con esta gente. Déjame agarrar los miniculares. Voy a agarrar los miniculares y voy a ir a investigar qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? No sabía qué hacer con eso. Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ello. Ay, déjame, voy por la cámara. Déjame, voy por la cámara para fotografiar esto. Y amigos, aquí podemos ver top 5 momentos más terroríficos. Aquí podemos ver cómo están unos chamucos. Están haciendo no sé qué. Déjame, les tomo foto. Oh, no, oh, no, oh, no. Ay, no, gente, se dieron cuenta, se dieron cuenta, gente. Oh, no, oh, no. Apaga la luz, apaga la luz, apágale. Oh, no, oh, no. ¿Qué hago, chicos? Si salgo, no. Oh, no, ¿cómo que tuve que correr? Oh, no, oh, no. Correle, 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 correle. Ahí viene, córrele, córrele, Miguel, Miguel. Oh, no, oh, no, córrele, córrele, córrele. Ahí viene, ahí viene, gente, ahí viene. No, no. Correle, córrele, córrele, Miguel. Miguel, córrele, Miguel. Correle al baño, correle al baño, correle al baño, correle al baño. No se abrió el baño Perdónenme, me paniqué Córrele Miguel, vámonos como si no hubiera mañana Miguel, córrele, córrele Ahí está, ahí está, ahí está, listo Que Dios se apiade de nosotros Que Dios se apiade de nosotros Hay que córrele, de volada, de volón, pimpón Hay que córrele en la camioneta, ¿ok? Hay que córrele en la camioneta de volón, pimpón Ahí viene, ahí viene el malandro Ahí viene el malandro, córrele, 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 córrele Hay que córrele, le corremos, le corremos Le corremos, córrele, Melisa Córrele, 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 súbete, súbete, súbete Y ya, 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 vámonos, vámonos, vámonos Mientras la adrenalina entraba Aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento, radié para alertar a la sede Nunca nadie me creyó mi historia Descartándola como un producto de aislamiento No nos creyeron Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto Por favor, cuídate Oh, no Nos salvamos, gente Y ya, amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis Allá por Instagram Que por ahí les mando muchísimos mensajitos Se enteran antes que nadie de todo Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos ¿Tú ya te uniste? Chócalas Chócalas